Bueno, volvemos desde la Fera Exposición Internacional de Cochabamba Miren, todos se van tomando una foto ahí con Depredador Hay mucha gente Esta es también otra de las curiosidades que hay acá en la Fera Internacional O en la Fera Exposición Internacional de Cochabamba Ahí está A ver, les voy a mostrar por este otro lado También hay personajes de la película de ficción como es el Vengador Fantasma Miren esa foto Bueno, estas son las curiosidades que hay aquí en la Fera Exposición Internacional de Cochabamba ¿Cómo está? Buenas noches ¿En qué están? Estoy en este momento Está en el stand Coupé Mundo Acuático Estamos en el stand 52 y 51 del pabellón Bolivia Perfecto, muchísimas gracias Muchas gracias, muy amables Bien, ahí está, miren Las niñas van disfrutando ahí Bueno Estas son las curiosidades que hay aquí en la Fera Exposición Internacional de Cochabamba Para ver todo el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!